Traes un nuevo tema que se llama Detrás de Ti. Un nuevo tema y el primer promocional de tu disco, de tu nueva producción. De mi nueva producción que todavía no está lista, pero se está trabajando en eso en la grabación y está en la lista en junio, julio o más tarde ya en la calle a la venta. Y en las playitas lo mejor hasta antes. Mira, aquí hay una presentación que dice Nelson Arrieta, vuelve al mercado musical con el sencillo Detrás de Ti. Primer tema promocional de tu nueva producción discográfica que se encuentra en los primeros lugares de la cartelera radial. El CD será editado por la compañía Tombaugh Music en junio del 2010. Detrás de Ti marcará el encuentro con el numeroso público que ha seguido a Nelson Arrieta en su amplia y exitosa carrera. Todo lo que está acá es cierto. Amén. Me consta. Y bueno, Indira, ahorita casi lloraba. Indira Caldera que es tu promotora, yo también chico, posible. ¿En dónde estamos? Por estar hablando vos y yo, Pito Lajay. No, no, no. No veo nada. No veo nada del pasado, que qué bonito, que cuando yo estaba, que mi bebé, que mi bebé cuando era muy chiquito, fue que yo lo conocí, que ya tiene dos años. Es verdad, mi hijo Jesús David. Sí, cuando tú viniste, no, cuando viniste la primera vez creo que Madivy tenía una barriga de este color. Exactamente, exactamente. Cuando regresaste la segunda, la tercera vez creo, o segunda vez, no, tercera, este, Jesús David estaba chiquito, ahora viene nuevamente y ya va a cumplir dos años. Y ya está casi de tamaño tuyo. Sí. Ya lo va a cargar. Fíjate que decía Indira que, este, ella, cuando tenía como 17 años más o menos, ¿no? Sí, Indira. No hace mucho tampoco de eso. Bueno, es que ya van a sacarle la edad a Indira. ¿Estaba de moda cuál? ¿Todo quedó quedó? Todo quedó y estaba despechada con la canción. Estaba despechada en aquel momento. Y la votó el novio porque, no sé qué, yo no sé qué cuestión y a la vez que oía todo quedó, se ponía a llorar como una mujer, como una loca. Pero bueno, así es parte. Y ahora me río de reclamar. O sea, la hice llorar, pero yo no fue mi culpa. Sin querer queriendo. Mira, y otra cosa, así como le pasó a Indira, quizás a muchas personas le ha pasado eso con la música de Nelson Arrieta y con muchos artistas, ¿no? Claro, claro. Le contaba también una anécdota que no la voy a, no la ventilaré en este momento. Vamos a ver si llora. Vale, suelta y dimos. Ya se le pasó, ya se le lo superó. Aunque se le pusiera un guarito del ojo izquierdo, no tiene guarito. Disculpa, pero hace llorar a Indira. Canta un pedacito en vivo. Dale. Y tu mirada plena luz, vestida de flores, con aromas de colores, y con elegancia de un libro lleno de ilusiones. A llorar. A llorar. No, yo creo que si me ve ahora es llorar. Ah, eso sí es verdad. Ahorita casi lloramos, ahorita casi lloramos. Mira, Nelson, háblame un poquito, no de Maracaibo, sino de este tema, porque ya vamos a escucharlo y nuevamente venimos contigo. Seguro, este tema, gracias a Dios, por obra de Dios, eso es así. El compositor no lo pudo meter en su disco, Juan Miguel, se llama el compositor, un gran cantautor venezolano de los nobeles. Y corrí con la suerte de que me lo diera a mí, y me dio el tema para que lo escuchara, que le gustaba, y a ver si le gustaba, a ver si me gustaba a mí. Y de verdad me engancho a la primera, me engancho de primera vez y todo. En serio, estuvimos de acuerdo en que fuese el primer promocional del disco, nos enfocamos a grabarlo. Cuando estuvo listo, ya lo soldamos a promoción, ya tiene a entrar esa semana en cartelera, se robó el puesto 10, si no me equivoco. Bueno, de verdad que estoy muy feliz por la aceptación que ha tenido el tema en toda Venezuela, en Maracaibo.